¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Nuevamente, el día de junio es hacer un dip-suit en el baño, pues ya es viernes y queremos tener el baño limpio todo el fin de semana y también por si tenemos visitas, pues tiene que estar limpiecito. Entonces nos van a acompañar el día de hoy a limpiar la ducha, el toilet, el sink y el baño en general. Así es que, motívense conmigo. Bueno, vamos a comenzar por el toilet porque como saben Angelico ya está utilizando la taza del baño para hacer sus necesidades, entonces queremos que eso esté limpio por si él necesita usarlo. Y pues bueno chicas, les cuento que después de limpiar el toilet lo que yo hago es quitar las puertas de mi ducha. Para así poder estar como más tranquila y tener más espacio para limpiar las paredes de mi ducha, el azulejo, el piso. En este dispensador que ustedes van a estar viendo o en este rociador es en donde yo siempre tengo jabón para lavar trastes, vinagre y agua en cantidades iguales. Para yo limpiar mis puertas, las puertas de mi ducha una o dos veces por semana siempre lo hago. Entonces siempre lo mantengo acá en la ducha para yo poder limpiar. A mí siempre me gusta como tallar bien o raspar bien en la parte de abajo porque me gusta que quede bien limpiecito. Esto trato de hacerlo una vez a la semana porque si no se pega muy fuerte. Y luego lo que van a estar viendo es que voy a, como es una limpieza profunda, lo que van a estar viendo es que voy a estar tratando de limpiar todo lo que se encuentra en el baño, en este caso en la ducha. Y pues nada, como les digo siempre estos son videos para motivarlas. Nunca, nunca para decirles cómo hacerlo, sino que solo para mostrar lo que yo hago. En este video voy a estarles compartiendo el otro baño que tenemos acá en la casa. Es un baño mucho más pequeño, pero para cada baño yo tengo una esponjita diferente. Y pues les quiero mostrar que esta regadera la verdad es que me funciona a mí bastante bien. Me ayuda muchísimo a la hora de enjuagar las paredes. Me gusta siempre dejarlas bien enjuagaditas con agua caliente y secarlas. También eso me gusta hacer, secarlas para que queden más brillosas y se vean mucho más limpias. Aquí ustedes van a poder ver que yo voy a pasar la puerta de la ducha y la voy a estar limpiando y lavando muy bien con la misma mezcla que las que estuve utilizando para toda la ducha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez he limpiado la ducha, pues paso a limpiar el zinc. Y la verdad es que este es mucho más fácil de hacer porque esto lo hago todas las noches. Todas las noches trato de limpiar el zinc, limpiar el dispensador para el jabón, limpiar los cepillos. O sea, limpiar el espejo también es muy importante. Entonces todas las noches trato de hacer eso con las toallitas desinfectantes de Clorox. Yo trato de limpiar la superficie del zinc todas las noches al igual que el toilet o la taza del baño. Entonces aquí lo que ustedes van a estar viendo que yo estoy haciendo es como es una limpieza profunda, estoy sacando todo lo que está guardado debajo del zinc y estoy limpiando muy bien las gavetas, sacando lo que ya no tiene, tirándolo y organizando un poquito mejor para que se vea la diferencia del antes y del después. Esto es lo que quizás un poquito más de tiempo me lleva que es estar limpiando y sacudiendo todas las cremas, lociones y productos para la piel que yo utilizo que tengo acá en este en este organizador que este lo estuve adquiriendo de SHEIN en uno de los videos. Yo les voy a estar dejando por acá el link para el video en donde yo se los muestro por si a ustedes les interesa. La verdad es que yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo recibí. Entonces me di cuenta que eso sí ayuda bastante a tener como que todo más a la mano y me ha ayudado mucho a la hora de el skin care. Cuando yo me voy a dormir se me olvidan menos las cremitas, entonces sí me ayuda bastante para tener todo a la mano, al alcance y no siento que se vea tan desordenado. Después pues una aspiradita a la alfombra, al derecho y al revés. Después la voy a estar metiendo a lavar. Yo casi nunca trapeo el baño. Este baño nunca lo trapeo con el trapeador en sí, sino que utilizo un Swiffer y lo hago con el Swiffer o toallitas de cloro. Pero en esta ocasión, como es una limpieza profunda, estuve tratando de hacerlo y estuve trapeando con ese trapeador que me encanta que es a vapor. Entonces siento que quedó súper limpiecito y me gustó. Y así fue como quedó este baño. Ahora nos vamos a pasar a el baño. Este baño que es el baño que está en la otra entrada de la casa. Este baño es el que casi solo utiliza Ángel y cuando tenemos visitas lo utiliza la visita. Entonces este es el baño como de visitas o el baño de Ángel, si se puede decir así. Porque aquí a veces cuando yo estoy bañando a los niños y él se quiere bañar al mismo tiempo, cuando salimos de la piscina. O cuando andamos en la piscina y no queremos caminar toda la casa y llegar hasta el otro baño. Pues utilizamos este baño. Yo siempre trato de mantenerlo súper limpio. Este baño le doy una limpieza rapidita. No todos los días porque yo no lo utilizo casi, solo Ángel. Pero sí trato de darle una limpieza así con las toallitas desinfectantes de cloro unas tres veces por semana. Y en esta ocasión vamos a estar limpiando un poquito más a profundidad. Limpiando el espejo, limpiando la ducha, que eso sí lo hago una vez a la semana. Porque como les digo, esa ducha sí se utiliza, la utiliza Ángel. Este baño la verdad es que es un baño que nos ha causado bastantes problemas, dolores de cabeza. Lo hemos remodelado, si se puede decir así, como dos veces o tres veces. Es decir, todas las veces ha quedado mal hecho. Porque pues siempre el contratista que nosotros elegimos no nos queda bien o nos sirven por un mes y después se comienza a desbaratar todo. Entonces este bañito es el dolor de cabeza de la casa. Pero algún día lo podamos unir con nuestro cuarto. O pues ver si se quita la ducha y solo se deja el baño en sí, el toilet. Pero pues ya veremos. Pero por ahorita se los quiero mostrar porque yo creo que ustedes nunca lo habían visto. O en una ocasión creo que sí se los mostré. Pero en esta ocasión sí lo vamos a estar limpiando. Eso sí que es muchísimo más fácil de limpiar porque es mucho más pequeño. Entonces hace que la limpieza sea en un dos por tres. Solamente lavo las paredes de la ducha, como les digo. Después siempre trato de secar todo para que se vea mucho más bonito. Y como ustedes pueden ver acá, hay casi todas son las cositas de Ángel. Porque es el único que utiliza este bañito. Y ahora sí, aspirar y trapear. Y hemos terminado, chicas. Chicas, aquí me despido de ustedes. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Que se hayan motivado conmigo para limpiar su hogar, sus baños, su sala, su comedor, sus cuartos. Y recuerden que este video no es para decirles cómo limpiar, ni mucho menos. Sino que solamente para darles un poquito de motivación para limpiar esos lugares que a veces nos cuesta mucho. O limpiar en esos días que a veces nos cuesta mucho limpiar. Así es que nada, espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho para que nos podamos ver en un siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!